Miren un aceitito que bota esta fruta, si ven mi mano, parece que estuviera con manteca. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy voy de cosecha. Miren amigos, voy a cosechar unas ricas subillas, porque el día de mañana hay feria, entonces voy a sacar al mercado. Aquí está esta plantita que es primer cargue, pero voy a buscar los que tenga. Aquí tiene, miren, vean, si ven, estas delicias, vamos a cosechar para que no se nos pase. Uy, eso, miren, hay que tener cuidado porque sus ramitas son muy frágiles y se tienden a romperse muy fácil. Miren, ya estoy aquí en la otra planta, miren la calidad de la planta de uvelle, es una sola planta. Esta ya tiene como tres cargas, tres cosechas que le he dado. La otra era primeriza, por eso me coseché un poquito nomás, miren, pero ya ha tenido ya. Pero esta sí, esta como le he podido abonar bien, como vieron ahí estaba en el borde, el otro no puedo abonarle bonita. Pero esta sí, miren, miren y sigue y sigue y sigue cargando. Miren, amigos, aquí ya recogí un poco y aquí también, como no podía estar con la canasta porque estaba alto ahí, miren, miren lo que hemos recogido. Y por ahí mi secretaria sigue ayudándome a recoger más. Yo voy a ponerme a pelar este poco. Si ven, eso también da plata. Miren, como mañana tenemos feria, estoy recolectando las uvelles para llevar a vender. Seguimos descascarando a nuestras uvelles. Miren, estas frutas son naturales y tienen bastante vitaminas, miren. Y miren, más temprano ya estaba cogiendo otro poco, pero quería compartir con ustedes también, miren. Esta coseche, ya les he descascarado y aquí vamos continuando, miren, con la cosecha. Y cuando se tiene esta plantita, yo tengo aquí justo a la de mi casa, la única que está más frondosa. Pero tengo por otros lados otras plantitas que no tienen mucho fruto porque son tiernitas. Pero esta grande sí, tiene más, que me da muchos frutos, miren. Miren, un aceitito que bota esta fruta. Si ven mi mano, parece que estuviera con manteca, pero es de la propia fruta. Si ven, estos tienen muchos beneficios. Y entonces, como mañana vamos al mercado, lo vamos a vender. Porque ya no avanzamos a comer. Si ven. Bien amigos, espero que les haya gustado. Nos volvemos a ver en un próximo video. Chao amigos. Adiós.